El Instituto de Conservación Forestal amplió el plazo para el registro de las aves silvestres utilizadas como mascotas a nivel nacional. Con esas medidas se busca evitar el tráfico de animales silvestres, asimismo permitir que sus propietarios se movilicen sin problemas con sus mascotas dentro del país. Sin embargo, esta iniciativa del ICF no está siendo aceptada por algunas personas, entre ellas el veterinario Eleazar Ramos. Yo el día de ayer acudí a registrar mi guara, mi mascota. Entré a las 11 de la mañana y salí a las 4 de la tarde. Un completo molote, un desorden. Y mi sorpresa es que veo el pago del recibo que me extiende. Es un recibo manual que lo está haciendo la misma institución cuando ninguna institución pública está autorizada a agarrar el dinero en sus propias manos. Para eso hay un código. Con eso se puede pagar en la banca y que nos extiendan un recibo digitalizado. Yo le hago un llamado a la Fiscalía para que el día de hoy intervenga inmediatamente a esta institución por estar con cobros que no nos dan ninguna garantía. No son centavos, son miles de animales los que se van a inscribir y este dinero queremos seguridad. Nos están bolseando porque esta institución no tiene ningún programa, ninguna cartera de proyectos para beneficiar a las especies de fauna silvestre, especialmente que están desapareciendo como las guaras, como el venado cola blanca, para evitar los incendios forestales al grado de que esta institución perdió su funcionalidad porque está a manos de los bomberos, de los militares y su personal está en oficinas. Pero en este caso yo sí pido a las autoridades...